Si ahora vives en el camping y empezas desde cero, tienes que conocer a ti, los churreros. ¿Podría ver los papeles del negocio? Soy inspector de Hacienda. ¿Qué haces, loca? ¡Ay, no me llames loca! ¡Suéltese! ¡Suéltese! ¡Quita! ¡Ay, coño! ¡Vamos, campeón! ¡Ay, venga, más, sácalo! Papá, ¿cuántos dedos ves aquí? ¿Dedos? Enciende la luz y te lo digo. ¡Dero, mi dinero! Avancemos, cariño, como si no estuvieran. ¡Estamos embarazados! ¿Tú qué le has hecho a los marqueses? ¿Qué le he hecho yo? ¿Qué le he hecho a los marqueses yo? ¿Qué le he hecho a los marqueses yo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Vosotros me arruinasteis. ¿Vosotros me mantenéis? A ver, esos huevos... Este chaval se va a quedar a vivir con los marqueses de gorra. ¿A la mitad? ¿Pero por qué me dejas así? ¿Qué le has hecho ahí dentro, eh? ¡Salvaje! Parece una tabla de plancha. ¿Pero qué hace volando sin motor, Paulino? ¿Cómo está mi maridito lindo y querido? Hola, papi. Aquí viene mi marido, aquí vivo yo. Dos de diez. ¿Por qué Paulino es nuestra chacha? Yo tengo dinero. Ángel. Te ha denunciado tú, ¿eh? ¿Qué has hecho? Súbete, que tengo un regalo para ti y nos damos una vuelta. ¡Arientos! Ángel, por favor, Ángel. ¡Te vas a cagar y no te vas! ¡Se puede bajarte los pantalones! Ella es Begoña, psicóloga adentro y fuera de la consulta. Mido más de un metro cincuenta. ¿Qué? Mamá, te acabas de llamar y nana. A ver si viene a recuperarle. ¿Que tu madre está embarazada? ¿Y de quién? De mi padre. ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Es esto! ¡Ostras! Pero te pareces el príncipe de las galletas. Hermanita. Hermanita, dime tú. Vengo a cuidarte para siempre. En mi casita no tengo nada que hacer. Bautizada en manzanilla. ¿Tienes que cantar mientras hacen las cosas? ¡Para! ¡Chema, para! ¡A por las alianzas! ¡No, para! ¡Pero qué hacéis, chusma! ¡Yo, yo, yo! Yo borracha acierto más. Espérate, que lo intento. ¡No! ¡Oye, que yo he bebido y tengo excusa, pero que tú estás chalada, perdida! Me gustarán siempre los casados. Eli, ya te he preparado el desayuno. Tómate el zumito. Le tienes que recetar descansina, que deje de trabajar. Que ya no bebo minis ni zumo, como sigas y me meto pa' monja. Hola, mami. ¿Que vienes al camping? ¡Ah! ¿Pero qué hacéis? ¡Mamá! Perdón, le voy a quitar el tenedor, que parece a usted un pincho de tortilla. Estoy mejor, doctora. Estoy mucho mejor. Eli, delante de la afición más grande de España. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Mamá! Venga, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Listos? ¿Ahora qué? ¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Pancho, pero en qué barriza viví aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Esta quién es? Mira el moño, que parece que es la Torre Eiffel y la Giralda, una encima de otra. No, pues sí. ¿Pero qué hacéis? A ver, quítate los cascos, que me acabas de dejar los tímpanos y haciendo puenting. ¡Ah! ¡Hemos cambiado las cejas! Ángel no sabe lo que me ha pasado. Eli ya está en la cárcel. Dale al fogón y nosotros al sillón. ¿Cómo se dice Chema en italiano? Sorpréndeme. ¡Paga el dinero! ¿Qué se va a tirar el loco ese? ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¡Hostia, Lola, te lo dije! ¿Qué será, cabrón? ¡El centro falsa! ¡Centollo, lo siento! ¡Esto! ¡Esto! ¡Gracias!